Amarant Estoy buscando todos tus besos perdidos Como siempre los hicimos, como siempre los tuvimos Estoy mintiendo si te digo que estoy Soportando tu partida, es tan fría cada día Corazón, corazón, en primavera Así te extraño, te espero tu regreso Corazón, corazón, en primavera Como loquito, te espero de a poquito Una sonrisa me derata, como te quiero para siempre Y no te saco de mi mente, así te quiero lentamente Solo ella me fascina, me domina cuando camina Son sus besos, su baile lento, que tota todo en mi pensamiento Solo ella me alborota, me calienta, me sube la nota Me derrite, me complace, amarán, solo quiero amarte Solo ella me alborota, me calienta, me sube la nota Me derrite, me complace, amarán Corazón, corazón, en primavera Así te extraño, te espero tu regreso Corazón, corazón, en primavera Como loquito, te espero de a poquito Corazón, corazón, en primavera